bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo a un nuevo tutorial aporte informático como lo quieres llamar destacando que esto es únicamente para los dispositivos ios es decir para los iphone ciertos tipos de iphone para poder remover el bloqueo de activación sin auto de aditín y contraseña de una manera rápida y totalmente sencilla con qué herramienta justamente lo estás viendo y paso a activación un locker y quiero destacar que esta herramienta utiliza lo únicamente pues prácticamente con tus dispositivos no para terceros y todo va directamente con tu propia responsabilidad recuerda tomar tus medidas no utilices esto para dañar a nadie así es que es importante destacar que es un método totalmente fácil sencillo pero únicamente en entornos controlados así es que vamos a irnos llegando quiero estar que estoy un poco enfermo de la garganta así es que espero que se me entiende todo de una manera correcta tenemos acá pues las especificaciones técnicas aquí los pasos para realizar esto así es que pues mira vamos allá porque no voy a estar mostrando en mi escritorio o que tengo un gran desastre pero y bueno aquí lo tengo justamente lo que es el programa así es que ahí lo tenemos también de hecho podemos cambiar el idioma a cualquiera de tu preferencia no pasa absolutamente nada si le damos seguir en remover nos dice que aquí debemos de conectar lo que es el dispositivo para que no lo reconozca puede estar conectando pero a la vez voy a estar pasando al escritorio y una vez ya pues ahí conectado lo que es el dispositivo ya justamente estamos viendo otro panorama de tanto el dispositivo y de esta manera está descargando lo que es la herramienta de jailbreak que necesita para activación un locker esto es funcional para ciertos dispositivos se supone que hasta el iphone x así es que quiero destacar que más detalles en torno a la herramienta de jailbreak con check ring va a estar abajo descripción comienza la instalación de la herramienta de jailbreak en una usb que debemos de tener conectada y no se marca pues que hay directamente que hay que irnos a la bios para realizar todo esto desde el arranque así es que este es un tutorial que ya antes habíamos visto si es que procedemos ahí a reiniciar la pc y una vez ya ahí reiniciando la pc teniendo lo que es la herramienta de check rain pues justamente realizamos todo lo que nos enmarca de prácticamente el modo de feo el modo recovery ahí realizar los pasos correspondientes para que de esta manera estemos ahí teniendo jailbreak en el dispositivo que de momento sigue y está bloqueado pero prácticamente realizar todos los pasos esto ya lo había explicado antes en un tutorial de hecho el vídeo más extenso va a estar abajo ahí en la descripción si bien es cierto la herramienta de check wind se ha actualizado con el tiempo pero son los mismos pasos prácticamente para realizar lo que es el jailbreak al dispositivo si es que pues mira vamos a estar esperando un poco y si quiero destacar que en efecto me escucho un poco raro porque estoy prácticamente malo de la garganta así es que espero que se me entienda totalmente de manera sensacional y hay que seguir esperando a que pues ahí tengamos lo que es jailbreak en el dispositivo y ahora sí vamos a pasar a lo bueno porque vamos a nuevamente abrir lo que es el programa observamos que el dispositivo sigue estando bloqueado prácticamente sigue bloqueado y ahora sí nuevamente podemos darle en que reconozca el dispositivo lo conectamos ahí y ya comienza ahí la información del dispositivo podemos darle clic en iniciar para que comience a remover la cuenta de icloud quiero destacar que esto es únicamente con propios dispositivos no funcional para terceros quiero destacarlo y bueno justamente ahí lo tenemos comienza a remover lo que es el icloud y a una manera rápida y sencilla comienza a reiniciarse y ya todo esto sea prácticamente liberado de todo esto ya pudiéramos estar observando que el dispositivo en cuestión ya está completamente funcional así es que ya lo sabes debe estar dejando todos los enlaces abajo ahí en la descripción para remover esto y de hecho también tiene otras opciones interesantes que probablemente las abordaremos en un futuro vídeo así es que hasta aquí me despido más artutos fuera pisa